Una divertida noche mexicana. ¡Órale! Con platos que sorprenderán a los famosos. ¿Tacos de cochinita pibil con salsa roja? No, no, no lo conozco. Jamás lo he hecho. Algo más, señores. ¡Hala, que no huelen! ¡Ay, guau! ¡Ay, cuanta! No te pierdas, el gran chef famosos. Cocinar y cocinar. Por Latina Televisión, 40 años contigo.